en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar el xp32 parezca en edición aniversario pero un detalle aquí esta modificación une sus requisitos es como pueden ver aquí el fn y ese pero yo les voy a enseñar cómo instalar el xp32 con nemesis ok ya lo voy explicando conforme avance el vídeo quédense mírenlo hasta el final porque voy explicando algunas cosas voy a hacer este vídeo por partes voy a darle los requisitos les voy a enseñar cómo instalarlo y además también les voy a enseñar cómo es instalar esta modificación así que bueno esto es para Skyrim edición aniversario empecemos bien primeramente para los nuevos sigan bien el control del ratón esta lista de reproducción se los voy a dejar en la descripción de este vídeo y todas las demás listas de reproducciones que van a ver se los voy a dejar todo en la descripción de este vídeo este segundo vídeo enseño cómo instalar modificaciones con vortes que es este administrador que voy a utilizar que está con su traducción al español ok aquí lo explico muy bien cómo instalar modificaciones y este vídeo explico las diferencias de entre Skyrim y Specialization y Skyrim edición aniversario que prácticamente vienen siendo el mismo videojuego ok para aquellos nuevos ahora sí vamos con lo siguiente ahora vamos con los requisitos sigan bien el control del ratón bajamos aquí donde dice requisitos y como podemos ver el primero nos pide FNiS ya saben que vamos a reemplazar FNiS por Nemesis no saben que es Nemesis perfecto venimos a esta lista de reproducción que se los dejo toda la descripción de este vídeo este primer vídeo enseño cómo instalar Nemesis ok muy importante que lo miren porque es para Skyrim edición aniversario está actualizado otra cosa este vídeo que están viendo aparte de cómo instalar el XP32 también les voy a enseñar cómo utilizar Nemesis obviamente el segundo requisito es el SKS en esta lista de producción que se lo enseñé anteriormente aquí como pueden ver enseño cómo aquí está cómo instalar el SKS muy importante otra cosa como pueden ver la página del SKS la interfaz cambió pero es exactamente lo mismo como pueden ver aquí está es Skyrim edición aniversario ok muy importante aquí les enseño cómo instalar el SKS el otro requisito es el RAID menu igualmente en esta lista de reproducción enseño en este primero aquí lo dice cómo instalar el RAID menu y además el SkyDI que se los recomiendo aunque no es un requisito se los recomiendo muy importante ok ahí están los tutoriales de cómo instalar esas modificaciones no los voy a instalar con ustedes porque ya hice tutoriales o te lo repito el Nemesis que ya hice tutorial en aquella lista de reproducción que todo queda en la descripción de este vídeo el SKS y el RAID menu una vez que cumple con esos requisitos vamos con lo siguiente una vez que cumplimos con todos los requisitos que por cierto se me olvidó mencionarles los anteriores tutoriales están actualizados para Skyrim edición aniversario que siempre lean bien este el título de cada vídeo o cada tutorial que ustedes encuentran en mi canal para que sepan de qué es cada cosa ok venimos al xp32 venimos aquí a archivos y vamos a descargarlo de manera manual yo lo descargo de manera manual y lo instalo con bordes ustedes pueden hacerlo directamente a través de su administrador dando clic aquí iniciando sesión aquí en bordes aquí arriba pero a mí me gusta descargarlo de manera manual ok descargamos el archivo principal y me acabo de dar cuenta de que el xp32 tiene también una traducción al español que es esta ok me acabo de dar cuenta así que la vamos a descargar y yo la descargo de manera manual y aquí tengo los archivos un detalle aquí les voy a enseñar cómo instalar el xp32 con la configuración predeterminada que yo utilizo ok nuevamente lo repito esta es la configuración predeterminada así que vamos con el archivo principal y lo voy a instalar con ustedes le hago aquí instalar todo ok que hacemos aquí lo dejan exactamente cómo está no pregunten le damos clic aquí se cambia el cursor de ratón aquí qué hace lo dejamos en red menu porque es la modificación que hemos instalado anteriormente ok eso ya es otro tema de aquí abajo pero bueno lo dejamos aquí en red menu venimos aquí clic qué hacemos aquí déjenlo exactamente cómo está no toquen nada le damos clic aquí déjenlo exactamente cómo está no toquen nada venimos clic aquí aquí igualmente no toquen nada lo es exactamente cómo está otra vez que hacemos aquí aquí hacemos un cambio como yo no tengo esta modificación pues no lo voy a seleccionar y le hago clic aquí ok y aquí lo dejamos así ok obsérvenlo bien cómo está no y no vamos clic aquí igualmente esta modificación yo no la tengo así que lo dejo exactamente así como está damos clic aquí esta modificación que está aquí arriba no la tengo así que lo dejan o no y le hago finalizado como pueden ver es muy sencillo y le vamos a habilitar todo esperamos como pueden ver esto es muy sencillo muy fácil ahora qué hacemos vamos a instalar la traducción al español si la tuviera o estuviera actualizada por aquellos que van este vídeo en unos meses y tal vez esta modificación se actualice y la traducción no pero como está actualizada la traducción así que venimos aquí es la tengo nuevamente lo repito si vira traducción al español y aquí está lo voy a instalar con ustedes le hago aquí instalar todo y habilitar todo ok hay un conflicto ya saben le damos clic aquí donde está el rayo clic izquierdo y nos va a salir esto y que hacemos le damos clic aquí le damos después sugerido el propio aborto lo sugiere verán qué fácil es y esto le damos aquí donde dice guardar esperamos excelente ahora que hacemos venimos aquí donde dice complementos y por si acaso porque yo lo tengo activado en automático pero igualmente le damos aquí ordenar ahora y listo ahí vamos con esta primera parte vamos con lo siguiente ahora que hacemos venimos aquí donde dice panes de control a ustedes les puede salir esto diferente bueno yo lo busco aquí pero aquí está y buscamos donde dice némesis y lo abrimos ok ok si les sale esto no importa ok simplemente le hacen ok cierran némesis y lo vuelven a abrir eso no hay ningún problema que hacemos ok yo les voy a enseñar como hace un par de años yo lo hacía porque hace un par de años este ha hecho un tutorial y no he encontrado ninguno y yo lo hice así como lo van a punto de ver y me funcionó ok de hecho ahora la página de nexus mods este explica cómo hacerlo primeramente le vamos a hacer donde dice o le vamos a dar clic aquí donde dice UDI y le damos clic a ustedes les puede durar más o menos dependiendo su computadora ok esperamos que esto llegue al 100% esperamos que llegue al 100% y listo se tiene que quitar eso y tienes que salirle así ahora que hacemos vamos a seleccionar las casillas correspondientes en este caso como yo tengo el xp32 depende de género así como estoy diciendo y le hago clic si tuvieran otras modificaciones que dependen de otras casillas pues la seleccionan pero en este caso como sólo estoy instalando el xp32 pues solamente selecciono género una vez que lo seleccionamos le damos launch nemesis y esperamos que esto llegue al 100% en la página de nexus mods dice que no hay necesidad de darle primero UDI siempre y cuando la aplicación lo pida pero yo siempre le hago primeramente UDI muy bien esperamos ahí está se quito esa barrita y listo así es como se hace esto y le damos aquí donde dice x y eso es todo así es como se instala el xp32 con nemesis ahora un detalle adicional una vez que terminamos de generar el parche con nemesis utilizando el xp32 venimos aquí complementos se nos va a generar un complemento falso que se llama fnis tiene que estar activado muy importante lo activan así como lo estoy haciendo porque si no está activado no sé bueno no van a ver los estilos en el juego ok muy importante tiene que estar activado dejando eso claro voy a enseñarles cómo es instalar el xp32 para eliminar correctamente el xp32 primeramente venimos al modo original y la traducción si la tuviera y las eliminamos como primeramente venimos aquí uno por uno si quieren le hacen clic aquí y marcan las dos casillas le hacen eliminar o como a mí me gusta cuando hay más de dos modificaciones que presiono control y marco las dos aquí y le hago aquí donde dice eliminar y marco las dos casillas aquí y aquí eliminar ok esperamos un momento esto puede durar un poquillo listo ahora que hacemos venimos aquí a panel de control activamos bueno ejecutamos otra vez nemesis y que hacemos fácil le damos a dar clic otra vez aquí donde dice UDI aunque la página de nexus diga que no a menos de que la aplicación lo pida a mí me gusta hacerlo primero esperamos que llegue a 100 listo una vez que se puso así que hacemos vamos a desmarcar la casilla que dice yender ok si yo tuviera más modificaciones que depende de nemesis ok dejo las casillas marcadas y si tuviera otras modificaciones que dependen de yender pues también la deja marcada pero como la única modificación que tengo que depende de nemesis es el xp32 pues desmarco todas en este caso yende la desmarque y le hago otra vez launch nemesis y otra vez espero que la barra llegue a 100 ok y que se quita obviamente como ven eso es muy fácil es muy sencillo esperamos y listo le hago x aquí y listo así es como se desinstala el xp32 otra cosa venimos aquí a complementos como pueden ver no se desinstaló puede quedar ahí no hay ningún problema lo pueden desactivar o si esto les molesta perfectamente pueden venir aquí sigan el cursor de ratón aquí le hacen clic vienen aquí donde dice abrir carpeta raíz del juego vienen aquí a data la abren y buscan el complemento fn y ese dónde está vamos a ver aquí está y lo elimina si ustedes quieren yo no lo voy a hacer ok así es como se hace ahora sí vamos ya al último para despedir el vídeo y espero que les haya servido muchísimo este vídeo que se den una idea de cómo utilizar nemesis utilizando ejemplo el xp32 aquí estoy en la página de nemesis como pueden ver aquí lo tracen con el traductor de google aquí explica lo que yo le dije a ustedes de cómo utilizar nemesis aquí está otra cosa atentos en un futuro a esta lista de reproducciones que por ejemplo aquí explique cómo crear un perfil que probablemente lo actualice voy a hacer un tutorial en un futuro que va a agregar el vídeo aquí de cómo utilizar nemesis a la hora de cambiar perfiles ok para que no tengan cientos errores pero eso ya es otro tema que hay así que atentos a mi vista de reproducción o tal vez dejo una etiqueta aquí arriba si ven este vídeo en unos meses o un año o más espero que les haya gustado este vídeo le haya servido nos vemos hasta la próxima suscríbanse de un me gusta adiós chao